El Semanario La Prensa presenta el bloque de gastronomía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía con la naturaleza. Sus platos son diseñados para hacerle 100% felices al cuerpo, a la mente y el espíritu, sostienen sus representantes. Esta y otras informaciones las encontrarás en la página web del Semanario La Prensa o en su edición impresa. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. B.O.K. ofrece bebidas y alimentos saludables en perfecta armonía. Gracias.